Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El periodista Raúl López Mendoza de 46 años de edad Quien se encontraba desaparecido desde el pasado jueves Fue encontrado muerto la mañana de este domingo Su cuerpo fue localizado en el interior de su vehículo En la esquina formada por Tayacata y Cuangari De la unidad habitacional Changari Al sur de la capital michoacana De acuerdo al secretario de seguridad pública Carlos Hugo Castellanos Becerra El cuerpo no presentaba a simple vista ningún indicio de violencia Por lo que precisó que será la Procuraduría General de Justicia del Estado La que tras la práctica de la necropsia Determine las causas del deceso No se aprecia en el momento De acuerdo a lo que nos están informando No se aprecian balazos, no se aprecian heridas No se aprecia nada de eso Entonces ahorita hay que esperar a que la investigación avance No es momento ahorita para realizar alguna especulación Luego de la denuncia presentada por sus familiares Respecto a la desaparición del trabajador del periódico Cambio de Michoacán Se alertó a las corporaciones de seguridad pública La patrulla 123 lo localizó Y la policía ministerial realizó las indagaciones correspondientes Posterior a esto, Aarón, uno de los tres hijos de Raúl Comentó que la causa de muerte podría haber sido provocada por el consumo de alcohol Al parecer fue toda una muerte natural ¿Te permitieron verla? Sí, ya lo vi Y no es como Se ahogó el mismo Ya en estado de ebridad Entraba algo al alcohol Pero siempre llegaba a la casa Y fue lo que nos alertó A Raúl le sobrevive en su esposa Y tres hijos de 21, 22 y 25 años de edad Guasar TV se solidariza con la familia del compañero periodista Para Guasar TV, Fátima Miranda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!